Hola, soy Bernardo Jabalquinto, futuro candidato independiente a la presidencia de Chile y me quiero dirigir a ustedes, a todos los gremios de los pescadores artesanales y a toda la gente que trabaja en el mar, porque para mí es extremadamente importante comentarles que hemos estado hablando con el sindicato de buzos de Chile con su presidente Claudio Faúndez sobre la creación de un ministerio del mar para que pueda ayudar y refortalecer el sector que a ustedes los han dejado de lado hace muchos tiempos nos han mentido siempre, a todos los chilenos y chilenas lo importante es que es necesario que nos unamos todos para que de una vez por todas podamos crear el ministerio del mar para que pueda protegerlos a ustedes entregarles todas las herramientas que necesitan, les den los beneficios que correspondan y los invito a que se unan para que de una manera u otra podamos parar esta famosa ley de pesca que nos cuide a todos a tener la libertad de poder trabajar tranquilos y también conversemos para que podamos estar juntos y sacar el ministerio del mar que es lo que Chile necesita en conjunto con el presidente Claudio Faúndez que fue el que invitó yo sé que mucha gente los va a llamar a todos ustedes para invitarlos a la creación del mar a la creación del ministerio del mar pero eso ya nosotros lo hemos ido conversando hace mucho tiempo con el presidente de los buzos nacionales entonces no se dejen engañar piensen que yo como candidato independiente si voy a cumplir con lo que he estado diciendo y voy a cumplir con todas las promesas que he ido haciendo con los distintos sectores del país muchas gracias los invito a que nos reunamos y conversemos sobre estos temas que son fundamentales para el país gracias p así y d que , c Gracias por ver el video.